Una melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. La melodía que venimos a bailar y a gozar al estilo de Alberto Martínez, Ojos Canela. Gracias por ver el video.